¡Sí! ¿Qué pasa, brothers? ¿Cómo están, bolseños? Aquí estamos en un nuevo vídeo del Universal Box 2. Luis Miguel, ¿qué le pasaría a la Tierra si la Luna fuese destruida? Vamos a hacer explotar la Luna, así que ahora en cuanto le da el pause empezará a explosionar. Y aquí tenemos la explosión. Revienta la Luna en cientos de fragmentos. Una masa total de... no sé qué masa tiene la Luna, la verdad. Me hubiera gustado verlo en kilogramos, pero luego lo vemos, por curiosidad. Pero una masa enorme de la Luna, ahora de momento solo hay luz, por la gran actividad nuclear que presenta esta colisión, este reviente. Me gusta mucho la capa de magma que se ve aquí, como de los calores, que ahora desaparece. Bueno, vamos a ver qué trayectorias toman los distintos fragmentos. No consigo ver ahora la Tierra desde aquí, no la veo, no la veo. Aquí está. Vale, no sé si habrá algún fragmento que vaya directo hacia la Tierra. También habrá que tener en cuenta cuál es la velocidad que llevan cada uno de los fragmentos, porque a lo mejor la Tierra lo desvía hacia así. Mira, una velocidad de 1,85 km por segundo aproximadamente. Vale, parece que hay fragmentos que van peligrosamente hacia la Tierra. Pues no, me parece que no va a haber ni una sola colisión. Ah, espérate, espérate, aquí tenemos un desvío de un asteroide, de un fragmento. No. Y no hay ni un solo fragmento, nada de nada, que vaya hacia la Tierra. O sea, la probabilidad es prácticamente, según este programa, nula. Bueno, chavales, espero que os haya gustado. Dejad vuestro pedazo de like si os ha gustado, comentad, compartid. Un abrazo y hasta luego.